Saludos amigos, ¿cómo están ustedes? En el comienzo de semana esperemos que ustedes estén bien, llenos de esperanza y esperando esa luz que tanto se nos ha hablado al final de este prolongado y oscuro túnel de la pandemia. Hoy decidimos que íbamos a contestar preguntas que nos han llegado y que creemos que son muy importantes. Algunas de ellas nosotros sabemos la respuesta, otras todavía nadie la sabe, pero vamos a tratar de ser útiles contestando la respuesta a esas preguntas que son tan importantes con relación a las vacunas. Digo la vacuna porque ustedes saben que la moderna ya este jueves se va a examinar a través del BOA del FDA, de la Federación de Drogas y Alimentos y la esperanza es que también se apruebe. Entonces tendremos dos vacunas, dos vacunas de 200 que hay y cinco de esas 200 están en fase 3. O sea que esperamos que en los próximos seis meses tengamos por lo menos de tres a cinco vacunas disponibles. Primera pregunta, si puedo vacunarme o debo de vacunarme después de haber sido infectado por el coronavirus. Y la respuesta simplemente es sí. Y la razón de esto es que queremos darle un empuje al sistema de inmunidad que algunas veces y no siempre puede venir con esta infección. Como ustedes saben, como ustedes saben, muchos de los pacientes que se han infectado por el COVID tienen un curso muy sencillo, asintomático 48% de los casos y estos pacientes no desarrollan un sistema, un sistema de defensa suficientemente fuerte para teóricamente prevenir una segunda infección, aunque esto es controversial. La segunda pregunta es ¿qué tiempo dura el efecto de la vacuna? Y esto no lo sabemos porque ustedes saben que aunque la prueba que se hizo con la vacuna de Pfizer duró varios meses, siete, ocho meses todavía no ha habido un seguimiento extenso para saber si la vacuna no va a dar inmunidad por un año. Y ojalá que sí, solamente tengamos que vacunarnos una vez al año como hacemos con la vacuna de Pfizer. O sea, no sabemos la respuesta en este caso. La tercera pregunta es sobre las reacciones que van a venir después de la vacuna. Como toda vacuna, pues lógicamente van a venir reacciones a un cuerpo extraño que se está inyectando a nuestro organismo. Esto va a ocasionar fiebre, malestar general, dolor muscular y casi siempre dolor en el sitio de la inyección. Como ustedes saben, los casos que se han publicado extensamente tienen que ver con dos personas que tenían historia de reacciones anafilácticas a otro tipo de medicamentos y sustancias. Y estas personas, cuando se vacunaron con la vacuna Pfizer, no sabemos si va a suceder con la moderna, pues hicieron reacciones anafilácticas que fueron tratadas adecuadamente y los pacientes también. La cuarta pregunta, si debemos vacunarnos contra el flu y contra la vacuna del COVID. Y la respuesta de nuevo es sí, porque no tienen ninguna reacción a pesar de ser infecciones virales. Y si nos vacunamos contra una, vamos tal vez a evitar en más del 50 por ciento en el caso del flu los síntomas que pueden confundirnos con que sea el virus, el coronavirus y crearnos, pues lógicamente, la tensión, la ansiedad de que adquirimos este virus fatal. Entonces, si queremos que nos vacunemos contra el virus, para lo menos ir ganando una de las dos peleas. Quinto, la pregunta, y es muy importante, es si me vacuno, ¿podría yo tener la capacidad de contagiar a otra persona aún estando vacunada y lógicamente aún no teniendo síntomas? La respuesta es que tampoco sabemos. Todavía esa es una de las incógnitas que se está estudiando a ver si quedaríamos incapaces, que lo deseado, de infectar otras personas si ya recibimos la vacuna. La pregunta número seis, la otra pregunta que ha salido frecuentemente en estos días, es como son dos vacunas que deben ponerse tres semanas de diferencia, si con una sola vacuna podríamos tener suficiente y la respuesta es no. Los estudios donde conseguimos ese 95 por ciento de eficacia se consiguió con dos vacunas, tanto con la Pfizer como con la vacuna moderna. Si nos salimos de ese protocolo, no vamos a tener seguridad en cuanto a coger una eficiencia adecuada contra el virus. La pregunta número siete es si debemos usar mascarilla después de habernos puesto la vacuna. Y esto contesta la última pregunta, que era la número ocho, y tiene que ser la respuesta sí, porque el hecho de que tengamos la vacuna no significa que vamos a adquirir inmunidad. Gracias.